La empresa eléctrica advierte a los guatemaltecos sobre los daños que puedan ocasionar al tendido eléctrico las lluvias de las últimas horas, que hasta el momento han sido menores, pero podrían afectar. Importante es que si las personas notan cerca de sus viviendas que hay, por ejemplo, ramas de árboles que están sobre los cables del tendido eléctrico o que pueden amenazar con caer en un transformador, nos avisen, rogándoles que por favor nos den el número de poste, que es un rectángulo vertical que tiene cada uno de los postes, es amarillo con los números negros. Suben más, tienden a subir más a finales de mes, los viernes, más que todo por personas que manejan en estado de ebriedad, por ejemplo. Ahora postes dañados por la lluvia en sí, por la época lluviosa, pues igualmente es mucho menor que esto, verá hay uno cada dos días, cada tres días, no necesariamente se destruye por completo.